miren nada más todo este humo que hay en el cielo el incendio forestal en mi país esperemos que todo esto pase así que vayamos con lo que venga con este vídeo chafa pein dice hola estamos en los nuevos historias de coches la sección donde abro un coche de videojuegos y explico su historia con mis palabras y el coche de que vamos a hablar ahora es el siguiente el dorsila su primera edición fue en el año 2016 cuatro años atrás cinco años atrás y se sigue fabricando hasta el día de hoy así que su diseñador nunca fue detectado como sea este coche pues obviamente es una troca o sea una camioneta como podrán ver y que tiene hasta inclusive unos acentitos atrás el cual es uno de los coches que sinceramente me gustó la verdad y esto que es y eso que este que es y eso que esta es la first edition del año 2016 me detracto de haber dejado su segunda variante una color verde clarita pero que se le voy a hacer como sea este coche es jugable en el videojuego hot news race of y no sé pero estoy seguro que también aparece en el hot news showdown no estoy seguro pero creo que no pero igual nombramos el hot news showdown así que nos vamos con su gameplay el hot wheels race of y bueno amigos ya estamos aquí en el videojuego hot wheels race of del cual vamos a jugar con el coche hay que se le hizo su historia que es este de aquí el dogzilla y esta variante que están viendo es el año 2017 al igual que el del riprod y el cual sinceramente en versión real la encuentro un poquito un poquito fome pero al verlo en el videojuego ahí como que le pega mejor bueno para lo que importe en la pieza que tengo que este en la vida real como que no me gustó tanto y igual sinceramente prefiero un como algo verdecito o azul abajo y la llanta de otro color como en un azul por ahí pero bueno así que vamos a jugar con este coche así que dentro de Playplay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!